Florencia, una ciudad conocida mundialmente por ser la cuna del renacimiento, del arte y la arquitectura. Florencia es sin lugar a dudas, una de las ciudades más favoritas de toda Italia. Si estás planeando un viaje para Europa, esta ciudad es un imperdible. ¡Bongiorno! Nuestro hotel está aquí, cerquita a toda la estación del tren y también a la plaza central. Y ya tenemos el mapa. Nos vamos a encontrar con una amiga peruana que hace muchos años que no la veo. Ella nos va a estar haciendo el tour por Firenze, por Florencia. Aquí se encuentra una basílica que lleva el mismo nombre de la plaza, la Basílica de Santa María Nodela. Considerada Patrimonio de la Humanidad. Vamos a ir hacia la plaza principal, donde está el Duomo. Hemos caminado solamente unas cuadras para llegar a este impresionante, pero miren esta belleza arquitectónica. Díganme si no es una maravilla. Realmente estar parado frente aquí es como estar en un cuento de hadas. Realmente esa es la sensación que siento ahora. Estamos sentados justo al frente del Duomo. Mientras tanto nos ha dado hambre porque hemos estado caminando. Del hotel nos hemos traído agua, dos huevos del desayuno. Y también un sándwich con jamón y queso. ¿Qué estás comiendo? Mela. Tienen que venir al Museo del Duomo. Miren acá, viajeros, la cola gigante para entrar. Que con esta entrada pueden ingresar a todos los lugares de los alrededores. El Campanario, el Baptisterio, la Torre, Subir. Pero hay demasiada gente afuera. Unas colas gigantes. Viajeros, acabamos de salir del museo. Es un imperdible. Estoy bastante emocionada porque hace más de 12 años que no veo a mi amiga. Ella no vive aquí en Florencia. Ella vive un poco más alejado. Pero va a venir con su esposo y una tía que acaba de llegar de Perú. Así que nos dijo, espéranos y nos vamos a ver. Estamos frente a lo que es el Palazzo Piti. Un palacio renacentista. Actualmente, este palacio es un museo. Una de las cosas que me he dado cuenta de acá en los alrededores de la Plaza de Florencia es que hay muchas tiendas y venden cuero. Billeteras, carteras, guantes, ropa. Viajero, les cuento que estoy justo aquí. Está la estatua del jabalí. Creo que se dice acá. Tienes que meter una moneda en la lengua. Y si cae, tienes suerte. Y si no cae, no, obviamente. Tienes que enseñarles los puntos ahí. Si la moneda que introduciste en la boca del jabalí y cae por el orificio de la fuente, ya tienes asegurado tu regreso a Florencia. Ustedes recordarán el cuento Pinocho. Pues resulta que en esta ciudad se dio origen a este muñequito tan conocido. Porque Pinocho es florentino, es de aquí de la ciudad. Así que nos han dicho que hay muchas tiendas de souvenirs aquí. Así que vamos a ir en busca de estos muñequitos. Estamos en enero de 2019. Y a pesar de que es invierno acá en Italia, el clima está perfecto. Es una buena época porque hay menos turistas y se puede ver en las calles. Porque nos han contado, especialmente en verano, donde la gente toma vacaciones, es donde la gente viene más seguido acá a Italia. Esta iglesia es un sitio que no puedes dejar de visitar cuando estás en Florencia. Es un monumento y una obra de arte, tanto en su interior como en su fachada. Está situado en la calle más turística del centro de Florencia. Estamos en la Plaza de la Cruz y acá detrás está la iglesia. La Basílica de la Santa Cruz se encuentra ubicada en la plaza que lleva el mismo nombre. Esta estatua que está aquí, el monumento de Dante Alighieri. Esta es una de las iglesias también bastante importantes de toda Florencia. Esta plaza es muy popular y muy famosa porque aquí se encuentra la copia de la escultura de David de Miguel Ángel. Acá se encuentran la gran cantidad de estatuas. Son estatuas originales, todas las que están aquí son muy famosas. Pero la de Miguel Ángelo es solo una réplica porque la original no se encuentra en este lugar. Y si quieren ver la original, deben encontrarla en la galería de la academia. Les voy a enseñar la estatua más famosa y más cara que se haya hecho aquí en toda Italia. ¿Qué tal ingenio? No pensé que este ingenio iba a llegar hasta Italia. Amigos, les cuento que en el puente que está aquí, justo detrás de mí, es el puente Vecchio. Es una de las vistas más espectaculares de aquí, de esta área de Florencia. Cuentan también que ahí en este puente pareciera que hubieran casitas, ¿verdad? Pero son negocios o tiendas, la mayoría de joyerías. Y dicen que acá nació la palabra bancarrota. No sé si sea cierto o no. En esas épocas, ellos vendían sus joyas en unas mesas de madera. Y cuando venían los romanos o, digamos, la policía, venían y le rompían la mesa, ¿no? Entonces, por esa razón dicen que le llaman la bancarrota. Aún ha habido periodos de altas y periodos de bajas, ¿no? Entonces, supuestamente aquí siempre han tenido mucho dinero y han trabajado mucho las joyerías, el oro, oro, plata. Y hasta ahora, piedras preciosas, diamantes, todo. Estamos ahorita caminando sobre el puente. Y como pueden notar, hay muchos negocios de joyerías, de relojerías, toda esta calle cruzando. Estamos en la plaza de Michelangelo. Nuestra amiga nos ha traído aquí porque es, digamos, como una colina. Es un mirador que nos dijeron que es un imperdible venirse por acá. Todavía ustedes no están viendo lo que yo estoy viendo. Esta plaza también es un mirador donde van a tener una vista espectacular desde el puente de Keo y de toda la ciudad de Florencia. En esta plaza se encuentra una de las réplicas también de la estatua de David en Michelangelo. Encontramos también curiosos souvenirs. Mejor ustedes mírenlo, para todos los gustos y todos los bolsillos. Y así nos despedimos de Florencia, una ciudad que nos enamoró desde el principio. Si te gustó este video, no olvides suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias!